Gente del pescador, les voy a mostrar algo hoy para que lo guarden en la colección de los pequeños secretos que puedo tener como pescador. Acá tengo este pequeño anzuelo, que es un 92611 número 6, el cual voy a mostrarles algo. Como lo ato, hago así, vuelvo para aquí, pongo la punta exactamente en el mismo lugar y voy a arrancar el nudo para allá y después lo pasaré para adelante. ¿De qué forma? Así. ¿Ven? Y ahí lo doy vuelta, lo quiebro al nudo. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas todas ordenadas. Tomo acá, tomo esta punta de acá, tiro y hasta que no pasó todo el nylon por adentro de mis dedos, esto no lo suelo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar las dos puntas, tiro y fíjense que esto, por arte de magia, siempre tira a colocarse arriba en el sentido contrario a la anzuela. Yo, ¿qué voy a hacer? Marco ahí, tomo un alicate de estas de uñas, hago así y corto bien al raso. Pero, ¿qué sucede? Ha quedado una pequeña puntita que se llega a ver ahí y esto del lado de arriba. Yo voy a tomar el anzuelo así con esta pinza, voy a poner esto de acá abajo, lo doy vuelta y ven que ya lo dejé del lado de la punta del anzuelo. Por lo tanto, el anzuelo va a clavar mejor cuando yo esté pescando. Todavía tengo esa pequeña punta, tiro un poquitito más y esa punta ha desaparecido, no quedó nada, ¿no es cierto, Gabriel? Que no quedó nada. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a enseñar cómo se encarnan unas lombrices. ¿Por qué tenemos lombrices en el local? Voy a hacer así. Voy a tomar un par de lombrices X, cualquiera. Vengo para acá y ahora van a ver esto. Pongo las lombrices acá. Voy a tomar el anzuelo. Y la lombriz tiene en un extremo un anillo que se ve perfectamente bien ahí y en la otra parte no tiene nada. Es lisa, ven que acá tiene un extremo, un anillo y acá nada. Y lo mismo pasa en cada lombriz que tiene ese anillo. Acá tiene el anillo. Entonces, ¿qué se hace? La lombriz se debe pinchar en ese lugar para evitar que después, cuando uno tire, la lombriz se rompa. Y encarno la lombriz así. Lo mismo que dejo de un lado, lo voy a dejar del otro y hago así y la monto sobre el nylon. Tomo la otra lombriz y hago exactamente lo mismo. La pincho en el anillo. Hago así. Y la monto sobre el nylon. Tomo otra lombriz y hago exactamente lo mismo. La pincho en el anillo. Y dejo lo mismo para atrás. Y lo mismo voy a hacer con esta otra lombriz. La pincho ahí. Hago así. Y ahora van a ver esto. Yo tengo esto así, ven. Este pequeño anzuelito bajo la carnada. Y miren cómo ha quedado encarnada, brazolada y con buen movimiento abajo en el agua. Les puedo asegurar que si ustedes se toman la forma de encarnar como costumbre, de siempre pinchar la lombriz en ese anillo, cuando ustedes lancen la carnada es muy difícil que se rompa. Para mí en ese anillo tiene todos los nervios y por eso así aguanta perfectamente. ¿Ok? Ahí lo tiene. Espectacular, Mariano. Gracias. Gente, nos vemos la próxima. Chau. Gracias.